la metodología DISC, que creo que os puede ayudar mucho en la gestión de equipos de trabajo. Es una disciplina de carácter psicológico, pero me encuentro que muchísimas veces, en muchísimas ocasiones, quizás nos mandan al mundo, salimos de nuestras carreras, muchas de las cuales son de naturaleza técnica, y salimos al mundo, nos lanzan al mundo, sin explicarnos realmente que la clave del éxito muchísimas veces no radica en nuestras habilidades técnicas, sino realmente en cómo nosotros, a través de nuestras habilidades técnicas, somos capaces de dirigir, de conducir los equipos de trabajo que se nos asignan. Por lo tanto, creo que aquí radica en muchísimas ocasiones la clave verdadera del éxito profesional. Esto, por poner una analogía, vamos a pensar en una pequeña analogía, imaginaros que dirigir es como conducir una bicicleta. Imaginaros que en esa dirección en la que vosotros estáis inmersos, y que si no es así en este momento, seguro que antes o después os va a tocar estar inmersos en dirigir personas, ya que cada vez en nuestra vida laboral nos va a tocar hacer menos aspectos técnicos y cada vez conducir más los aspectos estratégicos y los equipos de personas. Imaginaros que vais en una bicicleta, y esto es conducir nuestra empresa o nuestro departamento. La rueda trasera, vamos a decir que es la rueda técnica. La rueda delantera es la rueda de dirección. Y ahora imaginaros que salimos a dirigir nuestra bicicleta, a conducir nuestra bicicleta, y tenemos una fantástica y espectacular rueda trasera, es decir, tenemos grandes conocimientos técnicos, pero tenemos una rueda delantera muy pequeñita, es decir, no tenemos grandes habilidades de gestión. ¿Qué pasaría? Pues lo que va a pasar es que tendremos una gran potencia técnica, pero que en cuanto encontremos un pequeño obstáculo, seguramente nos vamos a caer, ya que no tenemos capacidad de dirección. Además, la inclinación de nuestra bicicleta va a hacer que estemos constantemente mirando hacia el suelo. No vamos a ver de frente, no vamos a ver hacia dónde nos dirigimos. Pero lo mismo nos pasaría en sentido contrario. Si nuestra rueda motriz, la trasera, fuera muy pequeñita, y nuestra rueda directriz, la delantera, fuera muy grande, iríamos en una especie de bicicleta mirando hacia arriba, mirando hacia las nubes, y no tendríamos seguramente una visión justa de la realidad. Sería difícil de avanzar con una bicicleta de estas características, con nuestra rueda directriz tan grande, pero con tan poca potencia motriz. Dicho eso, ¿por qué os lo comento? Porque la metodología DISC, si la practicáis, si la ponéis en marcha, si la entendéis, si la saboreáis, si la desarrolláis, y le hacéis una herramienta más de vuestro día a día, esto es una fantástica herramienta para esa rueda directriz. Ya que de la rueda motriz estoy convencido de que entre el bagaje que traéis y el bagaje que podéis llegar a coger en nuestro máster, estáis más que servidos. Así que vamos a ver de qué se trata esta metodología llamada DISC. La metodología DISC trata de entender el comportamiento humano. Este es el fundamento. Entonces, lo trata de entender bajo un punto de vista predictivo, de qué va a hacer la persona, cuál es el comportamiento que yo puedo esperar en una persona. Esto no deja de ser, ni más ni menos, que una de tantas y tantas experiencias y de tantos y tantos enfoques que ha conseguido desarrollar el ser humano a lo largo de su historia, ya que entender el comportamiento humano es algo que siempre, de alguna forma, ha interesado a los pensadores más conocidos. Pero para encontrar el hilo conductor de la teoría DISC, de la metodología DISC, deberíamos retroceder hacia prácticamente el primer cuarto del siglo pasado, ya que William Moulton Marston, norteamericano para más señas, nacido en el año 93 del siglo XIX, muerto en 1947 en Nueva York, era un psicólogo que sintonizó por el comportamiento, vamos a llamar, del ser humano normal o estándar. Es decir, no era un psicólogo que estuviera interesado particularmente en las conductas psicóticas ni en las enfermedades mentales en general, sino que lo que estaba interesado es en descubrir las claves del comportamiento normal de la persona. Bien, y además estaba interesado desde el punto de vista predictivo, es decir, ¿yo puedo encontrar una serie de reglas que me indiquen cómo puedo esperar que se comporte una persona? Bueno, pues esto fue el fundamento de su investigación. Escribió varias obras, pero entre las cuales destacan Emotions of Normal People, del año 1928, donde ponía las bases de la metodología DISC, y Integrative Psychology, de 1931. Es la evolución de la primera obra donde empezó a sentar las bases de una herramienta de evaluación que estaba orientada a la predicción del comportamiento de las personas. Su obra continuó, él murió en el año 1947, pero también hubo personas que continuaron su obra, como fue, por ejemplo, Walter Clark, que trabajó en la obtención de un preciso perfil psicológico que estaba fundamentado en la posibilidad de que nuestro evaluado hiciera un test de evaluación, identificase una serie de rasgos psicológicos de su persona, y todos estos rasgos psicológicos, una vez metidos en una coctelera y con mucha matemática alrededor, encontrábamos las claves de la personalidad de la persona y podíamos encontrar un perfil psicológico que describía de forma muy precisa a la persona que estaba siendo evaluado. Esto nos permitía conocerla, y conocerla nos permitía entonces ser de alguna forma predictivos y entender cómo esperamos que esta persona llegue a comportarse. Bien, en la década de los 60, la teoría, la metodología, sufre una pequeña evolución. El doctor John Greyer, de la Universidad de Minnesota, modificó ligeramente esta metodología, especialmente porque la metodología de Marston Clark requería de mucha matemática asociada y requería de mucho tiempo de análisis posterior al test de evaluación de la persona, tanto como dos horas haciendo números. Entonces, para evitar este lapso de tiempo, el doctor Greyer lo que hizo fue simplificar la metodología, perdió carga matemática, perdió también algo de precisión, sobre todo, perdió la variable, digamos, versatilidad, la capacidad de la persona de adaptarse a distintas situaciones, perdió un poco de esta información, pero obtuvo el llamado método DISC, que es uno de los más populares actualmente y útiles dentro del campo de los recursos humanos. Quizá menos preciso que su predecesor, pero desde luego mucho más directo y mucho más fácil de, digamos, de desarrollar. Actualmente podéis encontrar el método DISC, bueno, implícito en algunos softwares de gestión vinculados al área de los recursos humanos, mediante los cuales, mediante un test arquetípico, se puede conseguir entender cuál es el fundamento de la personalidad de la persona. Vamos a ver, entonces, cómo todo esto lo vamos a ir banando. Para poder encontrar las claves, entonces, del método DISC, vamos a tener que definir algunas variables que acaban estructurando a las personas o las acaban dividiendo o intentando clasificar en cuatro temperamentos arquetípicos. Bien, podemos empezar por hablar de que podríamos dividir el mundo en personas que son altoafirmativas. Es decir, hay personas que tienen una necesidad clara de exposición social. Les gusta socializar, les gusta hablar, les gusta afirmarse, les gusta expresarse, les gusta, de alguna manera, expresar sus opiniones. Es decir, hay este tipo de personas de exposición social alta, que además se suelen caracterizar porque parece que sus días van muy rápidos, son de velocidad alta, siempre están haciendo cosas, parece que el tiempo siempre se les queda corto. ¿Verdad que estáis pensando seguramente en alguna persona? Y además son personas que se perciben poderosas en relación al ambiente. Lo digo porque en contraposición, y no tiene nada de malo, existen personas cuya afirmatividad es más baja. Este tipo de personas con afirmatividad más baja, pues son personas quizás menos asertivas, son personas que no tienen una necesidad específica de hacer una gran exposición social de su persona, pueden estar en segundo plano de forma absolutamente perfecta, no tienen ningún tipo de necesidad de estar siempre en primer plano, y además suele coincidir con personas cuya velocidad, cuyo tiempo, parece ir más pausado, más tranquilo, más a poco a poco. Son gente que en muchísimas ocasiones también notamos que parecen percibirse un poco menos poderosos que el ambiente, se encuentran más cómodos en esa segunda fila, en esa segunda línea, no necesitan estar en esa primera línea. Visto este primer gran vector, estaríamos hablando de un vector que nos habla de la afirmatividad de la persona, de la asertividad de la persona. Entonces hay personas de afirmatividad alta y hay personas de afirmatividad más moderada. Pero bien, el mundo no solamente lo podemos clasificar entre personas altoafirmativas y bajoafirmativas, sino que también podríamos expresar la energía de la persona a través de su emotividad, como mínimo a través de la emotividad visible. Entonces podemos ver que hay personas cuya emotividad es muy alta. Encontramos gente que está tremendamente orientada a la relación, están constantemente socializando, tienen un ansia interior de socializar con el entorno de personas que les rodean. Son personas generalmente muy extrovertidas, habladoras, hablan, y además son gente como muy abierta, perciben un ambiente siempre favorable a lo que hacen. Esto es en cuanto a las personas de emotividad alta, entendiendo por emotividad alta la capacidad de transmitir esa emotividad, porque emotivos lo somos todos, todos tenemos sentimientos internos, no hay nadie que no tenga sentimientos internos. Pero la facilidad o la expresividad de esas emotividades es lo que estamos hablando cuando nos referimos a la emotividad alta. En contraposición encontramos personas cuya emotividad no sale tan a la luz. No es que no la tengan, insisto, es que no sale tan a la luz. Es de una emotividad más baja, expresa sus sentimientos de una manera mucho más discreta y moderada. Estaríamos hablando de personas que están mucho más orientadas a la tarea, por contraposición a las personas que estaban más orientadas a la relación. Entonces en el ambiente de trabajo lo percibimos muchísimas veces. Vemos gente que está muy orientada a la socialización, y en cambio vemos muchas personas que están muy orientadas al trabajo y poco a la socialización. Perdón. Vemos que en este tipo de personas es muy típica la introversión. En vez de la extroversión, y de estar constantemente intentando socializar, vemos en las personas de emotividad más baja y matizada esa parte más introvertida de la gente. Y además, en muchísimas ocasiones, vemos que esto es un poco un síntoma de que perciben un ambiente algo más desfavorable u hostil que las personas de emotividad alta que se abren mucho más al ambiente que les rodean. Bien. Podemos entonces mapear el mundo en torno a estos dos ejes que nos crean una matriz de dos por dos, cuatro posibilidades concretas. La afirmatividad puede ser alta, la afirmatividad puede ser más bien baja. La emotividad puede ser más bien alta, la emotividad puede ser más bien baja. Cuando encontramos seres humanos, personas cuya afirmatividad es alta, pero su emotividad es más bien baja, solemos estar ante un arquetipo de temperamento al que llamamos el dominante. Y luego expondremos sus normas. Luego, podemos hablar de personas que su afirmatividad es alta ante el entorno y su emotividad también es muy alta. Y estamos hablando de perfiles influyentes, cuyos rasgos definiremos luego. Tenemos también el perfil del estable, que es una persona cuya afirmatividad es más bien baja y su emotividad, en cambio, es alta. Es el perfil estable. Tenemos, por último, el perfil del cumplidor de normas, que es una persona cuya afirmatividad es baja. Y además, su emotividad también lo es, también es baja. De esas iniciales que estáis suponiendo en inglés, es de donde surge el acrónimo de DISC, el método DISC. Dominante, influyente, estable y cumplidor de normas. En inglés, forman DISC. El estable también, en muchas ocasiones, es conocido también como sumiso. Dominante, influyente, estable y cumplidor. Y aquí tenemos entonces los cuatro perfiles o temperamentos arquetípicos dentro de los cuales las personas nos vamos a identificar con mejor o menor, digamos, exactitud. Es muy complicado encontrar una persona que cuadre todos sus rasgos dentro de un perfil. Las personas, como norma general y como vamos a ver, somos una mezcla de los rasgos del dominante, del influyente, del estable y del cumplidor de normas. Pero venimos, y esto es curioso, venimos preprogramados a la vida. Ya venimos con un perfil, un temperamento arquetípico en nuestro ser y ya somos así en el vientre materno. Y la vida nos va moldeando, nos va cambiando en algunos aspectos, pero ya venimos con una preprogramación que es imposible de cambiar. Sí podemos matizar algunos rasgos, pero es imposible cambiar cuando uno ha nacido con determinadas cartas para jugar en la vida. Las cartas nos las da la vida. Nosotros decidimos cómo las jugamos con mayor inteligencia. ¿De acuerdo? Vamos entonces ya, que ha quedado claro, esos dos ejes en torno a los cuales nos movemos, la afirmatividad y la emotividad, vamos a empezar a trabajar con los perfiles. Bien, de ahí, como decíamos, surgen los cuatro, el acrónimo, dominante, influyente, estable y cumplidor de normas. Y antes de empezar a desgranar cuáles son los rasgos característicos de cada persona para que vosotros os vayáis reconociendo y vayáis pensando también en personas con las que trabajáis y personas con las que interactuáis, vamos a hablar de por qué aplicar la metodología DISC. La aplicación de la metodología DISC para vosotros, directivos, pero también para cualquier persona en general, es realmente una poderosa herramienta. Es muy importante entender lo que hay debajo de esta metodología porque es una herramienta para mejorar, para profundizar en las relaciones y la comunicación entre personas. Permite tu autorreconocimiento, permite entenderte mejor. Permite entender cuál es tu temperamento arquetípico, si es que encajas en alguno de ellos de forma perfecta o si no, de quién eres la mezcla concreta. Así que una vez tú te conoces a ti mismo, también puedes conocer el temperamento arquetípico de los demás y entonces aplicaríamos el método DISC. Ya no solo la vida diaria, que también se puede aplicar y ayuda muchísimo, sino que en el ámbito laboral os permitirá cosas tan interesantes como las siguientes. Primero, os va a permitir evitar desactivar y gestionar conflictos. Tremendamente interesante en el ámbito laboral. Os lo digo por lo siguiente. Las personas, como nacemos con una preprogramación a nivel de temperamento, tenemos tendencia a sentir una cierta atracción, un cierto aprecio por las personas cuyos rasgos se parecen a los nuestros, en los cuales nos sentimos reflejados. Vemos en ese tipo de personas gente confiable, porque encontramos nuestros rasgos como en una forma de espejo dentro de ellos mismos. Y entonces estamos predispuestos hacia ese tipo de personas. Sin embargo, cuando las personas tienen rasgos que son muy diferentes de los nuestros, tenemos un pequeño aliado, pero a la vez a veces es un pequeño enemigo dentro de nosotros, que es el cerebro reptiliano, que lanza señales de alerta en relación a esa persona con la que no acabamos de sintonizar. Y esto en muchísimas ocasiones, en muchísimas ocasiones de nuestra vida cotidiana, pero también de la vida laboral, genera conflictos. Genera pequeñas antipatías, genera falta de feeling y de sensibilidad de una persona a la otra, que si sabemos leerlas, somos capaces de desactivar los conflictos. Pero si no sabemos leerlas, el conflicto puede quedar latente y podemos perder grandes oportunidades, ya de carácter social, pero también de carácter laboral. Así que DISC nos ayuda a entendernos a nosotros, a entender a los demás y a desactivar esa amenaza latente que a veces supone nuestro cerebro reptiliano. Así evitamos, desactivamos y gestionamos conflictos. Pero además, es una herramienta fantástica, cada vez más utilizada para seleccionar y también para descartar candidatos, ya que podemos hablar de que los candidatos pueden tener un determinado perfil psicológico que puede encajar o puede no encajar dentro del rol que le toca a la persona desempeñada. Cada rol dentro de un equipo de trabajo, dentro de una empresa, pues requiere determinados rasgos de temperamento. Si la persona no se adecua exactamente a los rasgos de temperamento que requiere el trabajo, probablemente no deberíamos contratar a la persona. ¿Para qué más cosas sirve el método DISC? Por ejemplo, sirve para construir, para equilibrar, para gestionar los equipos de trabajo. Ninguno de los cuatro perfiles que hemos visto, dominante, influyente, estable o cumplidor de normas, es per se mejor que ningún otro. Lo que pasa es que para los roles de trabajo que yo tengo que incorporar y con los cuales tengo que estructurar mi equipo, necesito determinados roles específicos con determinados temperamentos específicos. Así que, si yo soy capaz de leer el método DISC, de entenderlo, seguramente podré configurar con mucho mejor acierto el equipo de trabajo que estoy intentando montar. Así que, me sirve para mejorar mis propios equipos de trabajo, poniendo un mix adecuado de los determinados temperamentos presentes dentro de mi equipo de trabajo, en función de las tareas y de los roles que cada uno de ellos tiene que desarrollar. Más cosas. El método DISC es muy interesante para seleccionar cuáles son las estrategias comunicativas más adecuadas para yo aproximarme a la otra parte. Esto sirve para desactivar conflictos, evidentemente, como también hemos visto, pero no será mejor entender cuáles son las preferencias a nivel de comunicación de la otra persona antes de yo intentar comunicarme. Estoy hablando especialmente en el ámbito laboral. ¿Qué le tengo que decir a esta persona? ¿Cómo se lo tengo que decir? ¿Tengo que ser rápido en mis explicaciones o tengo que ser pausado en mis explicaciones? ¿Debo darle muchos detalles o no me debería perder en los detalles y debería ser mucho más visual? ¿Explicarle cuál es el fundamento? ¿Hacia dónde vamos? Eso. Eso se trata. El método DISC nos puede ayudar a eso, a adaptar las mejores estrategias de comunicación a compañeros, a colaboradores, a nuestros jefes y superiores, también a nuestros clientes, a nuestros proveedores, etc. ¿Y por qué no? En las relaciones de pareja, en las relaciones de amistad, etc., etc., es tremendamente útil. El método DISC nos va a permitir negociar mejor, entendiéndonos mejor a nosotros mismos y entendiendo mejor cómo es la otra parte y las estrategias de comunicación más eficaces. Por último, no deja de ser una negociación, el método DISC nos va a ayudar a vender mejor. Por lo mismo, vamos a llevar un control de la situación con conocimiento de causa por autocomprensión de nosotros mismos y por comprensión de cuál es el perfil de la persona o personas que tenemos delante. Por todo eso, es un pecado que no nos enseñen el método DISC ya desde el colegio. Es una lástima. Así que hoy tenemos la ocasión de asomarnos a este método para poco a poco irlo incorporando a nuestro bagaje profesional. Bien, antes de empezar a desgranar los rasgos de los distintos arquetipos de temperamento, me gustaría deciros que la mayor parte de los seres humanos no encajan exactamente en un arquetipo puro. Es decir, no es muy normal que un ser humano sea absolutamente dominante, ni absolutamente influyente, ni absolutamente estable, ni absolutamente un cumplidor de normas. Normalmente, una de estas variables, una de estas dimensiones, predomina sobre las demás. Pero las personas, en justicia, somos una mezcla de distintos rasgos, ¿vale? Aunque unos predominen más que otros. El ser humano, al final, es demasiado complejo y es demasiado atrevido el querer encasillarlo mediante un puñado de observaciones rápidas. Por lo tanto, de la aplicación de esta metodología, uno no sale psicólogo, ni mucho menos. Tenemos que ser humildes y entender que la persona es un ser demasiado complejo como para poderlo encasillar y decir, este es dominante, aquel es influyente, etc. Pero, no obstante, esto es un hábito que tenemos que ir inculcándonos. La posibilidad de ir identificando cuáles pueden ser los rasgos dominantes de la persona y cuál puede ser la tendencia o el arquetipo que mejor le define a la persona. Esto nos ayudará muchísimo a la hora de trabajar con ellas, a la hora de relacionarnos con ellas. Pero siempre desde la humildad, no somos psicólogos, ni es justo intentar encasillar a una persona con un puñado de observaciones que pueden ser, en muchas ocasiones, superficiales o condicionadas al entorno en el que nos encontramos, contextuales. ¿Vale? Por último, un aviso más. Ningún temperamento, por favor, ningún temperamento arquetípico, ni los rasgos característicos que luego os diré, son en sí mismos, ni mejores, ni peores. ¿Vale? No lo son. Sino que, dependiendo del contexto, del rol que tiene que desempeñar la persona o del trabajo que tiene que desempeñar, pueden pasar varias cosas. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, un rasgo de la personalidad de la persona, de ese temperamento, puede ser o puede actuar en contra nuestra o a favor nuestro en función de lo exagerado que esté. Pero, especialmente, ese rasgo juega en contra nuestra cuando actúa como una limitación. Por ejemplo, las personas cuya tendencia es hacia la introversión, eso no tiene nada de malo. Ser introvertido no es algo que se pueda calificar de malo. Hay gente introvertida y hay gente extrovertida. Hemos dicho que hay gente de baja emotividad porque lo expresan en menor grado y hay gente de alta emotividad. Pero eso no es bueno ni malo, necesariamente. Eso sí, cuando el rasgo actúa como una limitación, como, por ejemplo, la timidez, eso es otro tema. Introversión no es lo mismo que timidez. Uno puede ser introvertido y no ser tímido. Pero si uno es tímido, entonces le limita en sus relaciones. Y, por lo tanto, si te limita en tus relaciones, entonces estamos hablando de un rasgo que está jugando en tu contra. Esa introversión extrema está jugando en tu contra. Otro aspecto. Un rasgo puede actuar en tu contra cuando genera conflictos interpersonales. Por ejemplo, una persona puede ser extrovertida, ¿verdad? Hablar mucho, socializar mucho, ¿vale? Reírse, ¿vale? Pero no es lo mismo que la incontinencia verbal. Porque entonces puedes hablar de más. Puedes ofender. Puedes hablar sin filtro. Y eso es otro tema. Entonces, si un determinado rasgo te genera, de vez en cuando, conflictos interpersonales, entonces sí te está perjudicando. Sí que está actuando en tu contra. Por último, y esto es muy importante, pensemos una cosa. Ningún rol por sí mismo es, perdón, ningún temperamento por sí mismo es ni mejor ni peor. No es mejor ni peor ser dominante que influyente, que estable, que cumplidor de normas. Pero eso sí, en tu trabajo, el rol que tú desempeñas, el trabajo para el que has sido contratado, requiere unas características de personalidad concretas. Por ejemplo, ¿podríamos admitir un vendedor que fuera tremendamente introvertido? ¿Verdad que no? Pero ¿podríamos admitir, por ejemplo, un contable que no fuera detallista con los detalles de lo que hace? Tampoco. Por lo tanto, cada rol que desempeñamos y cada trabajo para el que hemos sido contratados requiere un arquetipo, vamos a llamarle, de personalidad teórico, que necesitaría la persona reunir. ¿Y qué sucede cuando la persona que ha sido contratada para ese puesto no tiene el temperamento que encaja con ese puesto de trabajo, con el rol que tiene que desempeñar? Pues bien, cuando el encaje es por poco, cuando no hay demasiada asintonía entre mi temperamento y el de mi rol de trabajo, yo no padezco de forma normal estrés laboral. Pero cuando una persona tiene un temperamento fundamentalmente diferente que el del rol para el que ha sido llamado ocupar, entonces le puede generar de forma muy fácil estrés laboral. Y eso sí es un problema que sufre la persona y que además le aparta de poder obtener los mejores resultados en su trabajo. Tener todo eso en cuenta. Y continuamos. Bien. Ahora sí que vamos a empezar. Vamos a empezar a intentar describir cuáles son los rasgos fundamentales que describen a cada uno de los cuatro perfiles psicológicos. Y vamos a empezar por el perfil del dominante. El dominante es una persona que tiene una afirmatividad alta y además es una persona que está orientada fundamentalmente a la tarea. Bueno, pensemos que cada uno de los cuatro perfiles, cada uno de estos cuatro temperamentos, generalmente su motor interior está guiado en relación al grupo por un determinado factor que está buscando en el grupo. Y os los voy a describir los cuatro. El dominante, sobre todo, busca liderar al grupo. Le gusta mandar, pero lo hace de forma innata, no lo hace, en ningún caso, por perjudicar de forma innata. Es su manera de expresarse y de relacionarse con el grupo. Le gusta liderar al grupo. Intentará siempre que haya la posibilidad ponerse al frente del grupo y liderarlo. Eso es un dominante. ¿Vale? ¿Cómo es un influyente? El influyente no busca dominar al grupo, como luego veremos. El influyente lo que busca es el reconocimiento del grupo. Quiere sentirse un ser especial. Quiere sentirse plenamente reconocible. No quiere perderse en la masa. Quiere sentirse como una persona distinta. ¿Vale? Esto es curioso. Pero ¿cómo se comporta un estable? Un estable es una persona de afirmatividad baja, pero de relación, de relacionabilidad alta. Pues bien, el estable lo que busca, sobre todo, podríamos llamarlo como ser querido por el grupo. Busca la aceptación del grupo. Busca ser aceptado. No quiere liderarlo. Tampoco espera ser una persona tremendamente diferente para los demás. Una persona muy reconocible. No, está cómodo estando en medio del grupo. Vale. Quiere ser querido. Quiere ser aceptado por el grupo. Por último, tenemos al cumplidor de normas. El cumplidor de normas ni quiere liderar el grupo, ni quiere sentirse un ser particularmente especial. Ni quiere, ni siquiera, que le acepten y que le quieran. Lo que quiere el cumplidor de normas, una persona orientada a la tarea y una persona de afirmatividad baja, es respeto. Respeto por mi persona. Pero no para mandarte, no para estar por encima de los demás y ser reconocible, y tampoco para que me queráis mucho. Solo pide respeto. ¿Vale? Esto es muy importante entenderlo, porque esto marca realmente cómo se comporta la persona y vais a entender y vais a ir enlazando cuáles son los rasgos psicológicos de cada uno de sus perfiles, empezando por aquellos que buscan el liderazgo, que son los dominantes. Vamos con los dominantes. Los dominantes, pues, buscan liderar el grupo. Son de naturaleza competitiva. Intentan controlar, también. Detrás de todo esto no hay nada ni bueno ni malo, como os he dicho. Simplemente son sus rasgos de forma innata. No buscan hacer daño a nadie. Se comportan así. Es de forma innata. Entonces buscan competir. Quieren ganar. Quieren llevar el control de las cosas. Son gente que se distingue mucho porque toman decisiones con una gran facilidad. Enseguida que ven varias alternativas, incluso con poca información, ponen el dedo en una de ellas y dicen esto, esto es lo que hay que hacer. Toman decisiones con mucha facilidad. ¿Eso es bueno? Bueno, según lo veñamos, ¿no? Hay veces, pues, que toman las decisiones con demasiada facilidad porque no son gente que esté demasiado por los detalles. A veces, con poca información, ya ponen el dedo en una solución. ¿Vale? ¿Eso es bueno o malo? Depende. Depende. En ocasiones puede ser muy bueno. En ocasiones puede ser una fuente de grandes riesgos. ¿Vale? Con lo cual, vais viendo que ninguno de los rasgos es necesariamente ni bueno ni malo. Depende. Todo puesto en su contexto. ¿Cómo son, además, los dominantes? Pues, son gente orientada a resultados. Les gustan los resultados. Les gusta conseguir cosas. Les gusta que las cosas se consigan. ¿Vale? No están tanto por la filosofía. No están tanto por el camino. Sino están por el resultado final y si se consiguió o no se consiguió. Por ello, son gente emprendedora. Son gente valiente. Muchas veces veréis al frente de negocios y de emprendimientos a este tipo de personas dominantes. Son capaces de llevar adelante ideas y proyectos. Tienen una visión. Se les ocurre que hay que hacer algo y lo siguen y lo consiguen, generalmente. Además, vemos que son gente de ritmo de trabajo muy alto. Parece que las horas les pasan volando. Siempre tienen que estar haciendo cosas. Y muchas veces siempre cosas distintas. Son poco constantes en muchísimas ocasiones, pero son gente muy orientada al resultado. Son capaces, además, de motivar y de movilizar a la gente, de arrastrarla, a que llegue adelante el proyecto que se les ha metido entre ceja y ceja. Son gente asertiva. Dicen las cosas de forma muy directa. Son gente muy impaciente muchísimas veces. Hasta el punto que muchísimas veces no miden las consecuencias de sus palabras. Incluso en muchas ocasiones hablan sin filtro, sin tapujos, sin pensar el impacto que esto tiene respecto de las otras personas. Por lo tanto, a veces no miden el impacto de sus actos. No miden el impacto de sus palabras. Sobre todo en los perfiles de carácter más relacional, como pueden ser los perfiles estable e influyente, que valoran mucho ese tipo de cosas. Y a veces, pues el dominante dice cosas que no debería haber dicho. O al menos no debería haberlas dicho de esa manera tan directa. En muchísimas ocasiones, incluso el liderar un equipo por parte de un dominante es un gran esfuerzo. Porque tiene que tirar de una serie de personas y en ocasiones se gira hacia atrás y se da cuenta de que no le sigue nadie. De que detrás, debido a sus maneras y sus formas, puede que haya dejado cadáveres. O cuanto menos, en ocasiones lo que ha dejado es anticuerpos dentro de la plantilla. Manas relaciones. Cuidado con esto en los perfiles dominantes. La manera de hablar y los actos hacia los cuales se encamina. Por último, por poner otro raso más, podríamos decir que un dominante es una persona que generalmente tiene poco interés por los detalles. Los detalles les aburren. Están más por el resultado que por los micro detalles. Cosa que a otros les encanta, pues al perfil dominante no le gusta demasiado el detalle. Hemos visto los rasgos arquetípicos del dominante. Vosotros mismos podéis estar ya haciendo cuentas de cuántos de estos rasgos cumplís. Si se cumplen con mucha exactitud, si os cumplo todos, si cumplo algunos, si otros no. Tengo algo en mi sangre de dominante. Por el número de rasgos de estos que podéis cumplir, podéis hacer un pequeño ejercicio y decidir, y vosotros ir viendo, cuál es el temperamento con el que más encajáis. Y cuál es vuestro segundo y tercer temperamento dominante. Así que, vistos los dominantes, vamos a pasar a otro perfil, que sería el perfil del influyente. El influyente es una persona de afirmatividad alta. Le gusta estar en primera línea, igual que al dominante, pero orientada además a la relación. No orientada tanto a la tarea como estaba el dominante. Un perfil de esta naturaleza generalmente lo que busca es, como decíamos, el reconocimiento por parte del grupo. El grupo es amplio, el grupo es extenso, tiene muchos individuos, pero el influyente quiere ser un individuo distinto, diferente, y ser reconocido como tal. Eso es lo que le gusta a un influyente, el reconocimiento. Eso es lo que busca de forma innata. Es su necesidad en relación al equipo. Luego, pues estamos ante personas de alta capacidad para establecer relaciones. Son ese tipo de personas que cuando vas por la calle, de paseo con ellos, etcétera, etcétera, todo el mundo los conoce, todo el mundo les aborda, todo el mundo les asalta. Tienen cientos de contactos en el LinkedIn, cientos de contactos en el Facebook, etcétera. Son gente altamente social, ¿no? Son hipercomunicativos, les gusta hablar, son expresivos, son muy divertidos muchísimas veces, son la chispa de la Coca-Cola, son el alma de la fiesta, ¿no? Gente muy asertiva también, dicen muchas cosas, las dicen de forma muy directa normalmente, ¿no? En general, también encontramos en ellos gente que es positiva, que es optimista, que es bromista, que tienen capacidad para contagiar el buen humor, ¿no? Son gente muy creativa, son gente muy visionaria, ¿vale? Y son gente además convincente, influyente, son capaces de convencer a los demás. Pero cuidado, tienen una gran dificultad a la hora de planificar y detallar, porque no son amigos de los detalles y las planificaciones. Más bien son cerebros caóticos y viven en su caos de forma estupenda, espléndida. Pero claro, ¿qué sucede cuando una persona creativa y visionaria viene hoy y te dice, vamos a hacer esto? Y mañana viene y te dice, vamos a hacer aquello. Inevitablemente habrá personas, por ejemplo, un cumplidor de normas que le dirá, bueno, bueno, ¿no dijiste que íbamos a hacer esto? Y el influyente le dirá, no, 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 ah, olvídate, vamos a hacer aquello, mejor, es mejor. Entonces, el cumplidor de normas necesariamente se va a poner muy nervioso, porque empezó ya a trabajar en algunos aspectos que le dijo el influyente y que ahora le cambia la orientación totalmente en otra dirección. Esto descoloca mucho algunos perfiles, pero nuestro querido influyente es así, es un perfil creativo, visionario, es un perfil que vive en el caos, que no le gusta estar atado a esquemas, a normas, que no le gusta estar haciendo siempre lo mismo, sino que busca constantemente el cambio y la variedad de orientaciones, ¿no? Entonces, le cuesta, eso sí, muchísimo planificar y detallar. Por lo tanto, es muy probable que venga un día con una idea, no se haya preocupado ni siquiera de los detalles y sin embargo al día siguiente cambie la idea. Esto es una manera muy típica de actuar de un influyente. Así que tienen dificultad a la hora de planificar, dificultad a la hora de detallar. ¿Esto es bueno o es malo? Como siempre, todos los rasgos se pueden leer en dos direcciones. Hay gente que se atasca en las planificaciones y en el exceso de detalles y por tanto no toma decisiones nunca y nunca avanza. El perfil influyente es visionario, es capaz de lo contrario, de sin demasiados detalles, marcar varios caminos distintos a seguir, pero claro, no los detalla. Por lo tanto, el viaje puede ser hacia ningún lugar, mientras que otros, en el exceso de detalles, puede ser que el detalle les lleve a nunca llegar a arrancar ese viaje, nunca dar ni siquiera el primer paso. Bueno, son personas también, como os decía, que viven muy bien en el caos. El influyente es una persona que puede abarcar muchas cosas a la vez, sin concretarlas, sin acabarlas, en muchísimas casas. Y no son gente, como norma general, muy orientada a la consecución de objetivos. Igual que el dominante es una persona que valora tremendamente los objetivos y el cumplimiento de esos objetivos, el influyente no. En el influyente pesan más las ideas, su originalidad y su variedad, que no exactamente si realmente se llegan a cumplir o no cumplir. Así que ya hemos conocido a dos perfiles de alta afirmatividad. Son el dominante y el influyente. Pero se distinguen porque el dominante está muy orientado al trabajo y el influyente está menos orientado al trabajo. Es una persona que está mucho más orientada a la relación. El dominante muchas veces lo percibimos por su gesto más bien serio y por una mirada que es como si estuviéramos mirando un reptil. Es una mirada directa. Muy directa. En cambio, los perfiles como el influyente o el estable son miradas más amables. Son miradas más amables. Bien, pasamos ahora al capítulo y vamos a ver cómo es el perfil arquetípico de un estable. Bueno, el estable, como hemos dicho antes, es un ser, podríamos definirlo como muy gregario. El perfil estable, que es una persona de afirmatividad baja, que le gusta estar en segunda fila y está perfectamente cómodo en segunda fila, igual que no estaría cómodo en primera fila, es un perfil que está orientado, sin embargo, a la relación, a hacer relaciones con las personas. Es un perfil gregario. Es un perfil que, respecto del grupo, busca la aceptación del grupo. Ni lo quiere liderar, ni quiere destacar entre todos. Simplemente que quiere que lo queramos. Ese es el perfil del estable. Y esa es, por decirlo de alguna manera, ese es su talón de Aquiles. Como busca la aceptación, es una persona que rehuye sistemáticamente el conflicto. Por eso le llamamos en ocasiones al estable sumiso. Es un perfil que todo le parece bien, todo le está bien. No generará conflicto. Y esto es una cosa positiva también del equipo. Es una persona que no es conflictiva, por naturaleza, al revés. Es una persona que se solidariza con las posiciones, es una persona que se subroga a las posiciones del grupo, que intenta incluso, pues en muchísimas ocasiones, renunciar a sus propios intereses con tal de evitar ningún tipo de conflicto. Y le dirás, ¿pero estás de acuerdo? Y dirá, bueno, sí, sí. Bueno, pero expresa, no, no, no estás de acuerdo. No, no, sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, adelante, adelante. Es una persona que es capaz de renunciar a sus propios intereses, a sus propias opiniones, a sus propios derechos, incluso, en beneficio del grupo y lo que haya decidido la mayoría. Y esto puede ser bueno, porque evita conflictos, pero también hay que entender que la persona se va cargando internamente de una tensión que tampoco es recomendable ni siquiera justa, debido a su empeño permanente en rehuir del conflicto. No asume y no enfrenta las dificultades y los conflictos interpersonales de cara. Igual que los sí, que los, digamos de alguna manera, los enfoca de cara, un perfil dominante. Que enseguida, cuando hay algún tipo de discrepancia, hay de inconveniente, algún tipo de conflicto, enseguida lo afronta. El perfil estable trata de evadirlo. Bueno, trata de evadirlo. Bien, son círculos generalmente, los suyos, de relaciones, son de círculo más pequeño de relaciones. Buscan sistemáticamente la armonía del equipo, la armonía del grupo, que todo el mundo se lleve bien, que todo el mundo esté bien, es muy importante en la vida de un estable. Cuando hay conflictos de él hacia otras personas, tiende a rehuirlos, pero también tiende a suavizar cualquier tipo de conflicto que pueda observar entre terceras personas. Intenta siempre velar por la armonía del grupo, lo cual es muy bueno. Es un pegamento excelente para un equipo. El estable. Los estables cohesionan y suman mucho en los equipos de trabajo. Son gente de equipo. Tienen una gran capacidad de escucha. Las personas recordemos que no son de afirmatividad alta, son de afirmatividad baja. Por lo tanto, están bien en segunda línea. Y la gente viene y les explica cosas. Les explica secretos, les explica confidencias, les explica sus estados de ánimo, etc. Por lo tanto, esta persona que está bien en segunda línea y que le gusta escuchar, le gusta atender, se convierten en extraordinarios confidentes. No sueltan prenda. No dirán un secreto, se lo llevarán a la tumba. Y eso hace que la gente todavía confíe más en ellos. Y al final, son gente que domina una cantidad de información tremenda dentro del equipo de trabajo. Sin embargo, no revelan nada de nadie. Son tremendamente discretos por naturaleza. ¿Por qué? Porque buscan sentirse aceptados, sentirse queridos. Son personas también, su afirmatividad baja también se transmite o se, digamos de alguna manera, se exterioriza en su uso del tiempo. Igual que los perfiles dominante, influyente, usan el tiempo de forma muy rápida, el perfil estable, así como el cumplidor de normas, usan el tiempo de forma mucho más pausada. Así que necesitan mucho más tiempo para cuestiones como reflexionar o tomar una decisión. Eso sí, son trabajadores que aportan un elevado estándar de calidad. Y no solo eso, no solamente suelen hacer los trabajos muy bien hechos, sino que el estable suele ser un perfil que además es muy tenaz trabajando. Cuando se encuentra con dificultades, persiste, persiste y persiste hasta que consigue sacarlo adelante. A veces, bueno, pues a veces son pesimistas, ¿vale? Igual que los influyentes suelen ser muy optimistas, pues a veces por los estable los percibimos como un poquito pesimistas, un poquito derrotistas en muchas ocasiones. Claro, ellos no le dirán pesimismo. Dirán, yo soy realista, soy realista, ¿vale? Pero igual que el influyente dice que es optimista, y a veces el optimista influyente más bien es una persona que no ve ningún tipo de riesgo. Y no es lo mismo, ¿vale? Estamos quizás en los perfiles de la izquierda, en personas que a veces son un mar de dudas y personas que ven muchos riesgos en el ambiente. Y en los perfiles de la derecha, pues vemos personas que son autoafirmativas, que tomarán decisiones de forma muy fácil, pero que muchísimas ocasiones no perciben los riesgos. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Los extremos se tocan. Bien, son personas, los estables también, que en muchísimas ocasiones no están tampoco muy orientadas a la consecución de objetivos concretos, cifras de venta, fechas límite, etcétera, etcétera. Aunque son pertinaces y tenaces a la hora de sacar los trabajos adelante, la verdad es que ese tipo de cuestiones, como las que he expresado, no les gustan, les molestan. Más bien son gente relacional que entiende que en el ámbito de trabajo tenemos que socializar y relacionarnos y no están tanto con la consecución de esas metas concretas que tanto valoran los dominantes. Por último, tengamos en cuenta que el estable tiene una cierta tendencia hacia una baja asertividad. Hemos visto ya el perfil del estable. Por último, nos quedan los cumplidores de normas. El cumplidor de normas es una persona cuya afirmatividad es baja, está bien en segundo plano, no quiere estar en primer plano. Y es una persona que además está muy orientada a la tarea, no tanto a la relación y a la socialización. Es de emotividad controlada más bien baja. Seres muchas veces pues serios, de aspecto y semblante serio, igual que los dominantes. Los estables e influyentes, como os decía, son de rostro normalmente más amable. ¿Cuál es la distinción entre los unos y los otros? El cumplidor de normas, serio, de talante, también hace un uso del trabajo, hace un uso del tiempo más pausado, es más comedido, más callado. En cambio, el dominante es una persona de alta afirmatividad. Le gusta hablar, le gusta hacerse notar, le gusta ordenar, le gusta dominar la situación. Por contra, entre los perfiles más relacionales, como el estable y el influyente, encontraremos personas habitualmente de un semblante más afable, más sonriente. Pero estas personas se distinguen también de forma bastante rápida. El uso del tiempo, de la velocidad vital, el uso de la comunicación, es tremendamente intensivo en el influyente, en tanto que el estable es más tranquilo. Es de un carácter un poquito más tranquilo. Cuando te vas acostumbrando y vas entendiendo estos rasgos, es bastante osado, pero también es bastante más fácil ir identificando cuál puede ser el temperamento fundamental de cada una de las personas que te rodean. Así que, observando la mirada penetrante del dominante, observando cómo te da la mano, te da la mano de forma firme, a veces incluso inclinada hacia abajo, lenguaje no verbal, lo cual expresa dominancia, incluso a veces te da la mano y te coge tu propio brazo, lo cual es dominancia extrema, o te coge incluso del brazo, dándote la mano, un gran dominante. El influyente ya hemos visto, una persona muy extrovertida, charlatana, habladora, etc., amable, resueña. El estable es una persona amable, de gesto amable, de gesto bondadoso, pero que no habla demasiado, es una persona más bien tímida. En cambio, el cumplidor de normas es un gesto serio, y es un gesto generalmente, perdón, de los cumplidores de normas, evidentemente lo quiere decir que siempre estén serios, el cumplidor de normas tiene un gesto más bien serio, igual que el dominante, pero a diferencia del dominante, no tiene esa necesidad de expresarse, es una persona que es más reservada, más de segunda línea. Cumplidor de normas es una persona que busca, sobre todo, el respeto en el grupo, porque no quiere liderarlo, eso no le interesa, eso le interesa al dominante, no quiere destacar dentro del grupo, eso le interesa al influyente, tampoco quiere que lo queramos, no quiere sentir la aceptación del grupo per se, eso es una cuestión del estable. Cumplidor de normas, una persona que está por la tarea y una persona de afirmatividad baja, lo que quiere es respeto hacia lo que hago, eso es lo que quiere. Suele ser gente ordenada, detallista y meticulosa, hasta el punto, a veces, como yo hago muchas veces broma, de que abres el armario de las especias y las tienen ordenadas alfabéticamente, o abres un cajón de su escritorio y te encuentras los bolígrafos perfectamente ordenados, la grapadora, etcétera, incluso a veces le cambian las cosas de sitio y se molestan, les gusta el orden ante todo, el orden, el detalle, la minuciosidad, ese es su ámbito, y que faltan los hacer. Necesitan tiempo y además necesitan información, eso sí, para tomar decisiones, igual que los perfiles de la derecha son perfiles rápidos a la hora de tomar decisiones, los perfiles de la izquierda son perfiles particularmente lentos a la hora de tomar decisiones, pero sobre todo el cumplidor de normas que necesita mucha información para poder tomar una decisión, hasta el punto que a veces es un limitante, y a veces el cumplidor de normas le cuesta muchísimo tomar decisiones porque nunca es capaz de reunir suficiente información para tomar la decisión, y es que es un cerebro tremendamente analítico, es un cerebro tremendamente lógico, cuanta más información tiene, más posibilidades se le ocurren, y entonces esto hace que a veces llegue a un punto incluso de limitarse a sí mismo la capacidad de toma de decisiones. El ritmo de trabajo de un cumplidor de normas por definición es un ritmo de trabajo pausado, pero son gente que hace un trabajo lento, comparado con otros perfiles como puede ser el dominante o el influyente, pero ¿cómo lo hacen amigos? Eficiente y preciso. Normalmente cuando quieras un trabajo muy bien hecho, bien analizado, bien preciso, recurre a un cumplidor de normas. Tardarán más que pueden tardar otros perfiles, pero te va a hacer un trabajo normalmente impecable. Entonces estamos hablando de un perfil que da un elevado estándar de calidad. Es amigo además de un entorno estable y previsible, igual que su antítesis, el influyente, vive perfectamente en el caos y no le gustan los entornos estables y previsibles, nuestros cumplidores de normas no les gusta nada el caos y buscan entornos estables y previsibles. Luchan por conseguir entender las reglas de su entorno para saber qué cosas van a pasar. Cuando yo hago A, pasa B. Cuando yo hago X, pasa Y. Cuando yo hago X y no pasa Y, me pongo nervioso. No entiendo qué está pasando. Esto duele al cumplidor de normas. Son gente poco predispuesta generalmente a los cambios, en especial si hay indefiniciones y prisas. En especial, acordaros los amigos influyentes de que eso es un rasgo muy propio de un influyente. Las indefiniciones, las prisas, el no dar detalles, el cambiar la silla de sitio, el cambiar la veleta de posición. Esto molesta profundamente al cumplidor de normas. Molesta mucho. Así que son gente poco predispuesta al cambio. Pero fijaros, tampoco los estables están predispuestos al cambio. La diferencia entre unos y otros es que el estable se va a subrogar al cambio. ¿Por qué? Porque no busca generar conflictos. No genera conflictos. Por lo tanto, aunque no esté de acuerdo, el estable es capaz de subrogarse al cambio. El cumplidor de normas, no. El cumplidor de normas se puede convertir en un auténtico terrorista interno que va a poner palos en las ruedas porque no está de acuerdo en esos cambios de criterio, en esos cambios de orientación. ¿Vale? Puede incluso cuadrarse y decir, esto no lo hago. Son gente, como norma general, pues con una tendencia a la afirmatividad más baja, una tendencia, una asertividad también más moderada. Y a veces, el perfil del cumplidor de normas puede pasar dentro del equipo como una persona fría y distante, que guarda mucho las distancias. Esto es un aspecto también interesante porque el cumplidor de normas puede mejorar mucho en sus relaciones sociales mediante precisamente trabajar este factor, el frío y distante, cambiarlo por una persona más cálida y próxima a los demás. Bien, hemos visto pues ya, amigos, las cuatro, estas cuatro coordenadas que hemos dibujado, la orientación a la tarea de la relación, la afirmatividad alta y baja y cómo todo esto deriva en cuatro perfiles de personalidad. Como os decía, ninguno de estos rasgos, si habéis hecho un pequeño, habéis hecho un pequeño, digamos, ejercicio mental para ver cuáles cumplís con mejor o menor precisión, yo os recomendaría que lo hicieseis de forma un poquito más profunda, os habrá enseñado pues cuál es el perfil arquetípico dentro del cual nos movemos. Pero habréis descubierto también que es difícil ser o clavar expresamente y de forma precisa todos los rasgos de uno de estos perfiles de personalidad. somos una mezcla generalmente y a veces tanto más nos cuesta reconocernos a nosotros como también a otras personas en cuanto a estos rasgos cuando las personas somos más versátiles. Pues sí, las personas somos capaces de adaptarnos a determinadas situaciones. Hay personas que son muy versátiles, hay personas que son poco versátiles. Los perfiles más claros de identificar suelen ser la gente poco versátil, cambia poco de una situación a otra, ¿verdad? pero las personas que tienen una alta versatilidad y se pueden comportar de una manera en un determinado momento, de otra manera en un determinado momento, en un rol actúan de una forma, en otro rol pueden actuar de otra. Esas personas nos cuesta mucho identificarlas y es que son gente muy versátil, es gente que se adapta con mucha facilidad a las situaciones, es gente que va a tender a manejar mucho mejor los conflictos y que va a tender a obtener muchos mejores resultados dentro de lo que es el ámbito del equipo. Por lo tanto, la versatilidad es una cosa que tenemos que trabajar. No nos tenemos que dejar encajar y encasillar exactamente en un conjunto de rasgos que nos definen. Es importante que seamos versátiles. Bien, y para mejorar nuestra versatilidad y cómo utilizar el método DISC para mejorar nuestras relaciones dentro del equipo, me gustaría ir cerrando lo que es y poniéndole colofón a la sesión de hoy dándoos unos pequeños consejos de cómo cada uno de estos perfiles se debería aproximar al resto de perfiles para evitar esos conflictos interpersonales, para trabajar mejor en equipo. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, por ver cómo un perfil dominante se debería aproximar al resto de perfiles. He dibujado el perfil dominante en color rojo, vamos a llamarlo así. Fijaros, cosa curiosa, podemos también en muchas ocasiones hablamos de colores en vez de hablar de los propios perfiles en sí mismos. Por ejemplo, los perfiles de baja asertividad, perdón, vamos a recoger esta slide, los perfiles que están muy orientados a la tarea vamos a representarlos por ejemplo con colores más fríos, como por ejemplo puede ser el color azul o el color rojo. Entonces, las orientaciones a la tarea pueden ser azules o rojas. La orientación a la relación son colores un poquito más cálidos, ¿vale? Como puede ser el amarillo, como puede ser el verde, ¿vale? Entonces, los perfiles de afirmatividad alta son estos perfiles calientes, ¿no? como el perfil dominante que le vamos a representar con el rojo o el perfil influyente que lo representamos con el color amarillo. Muchas veces hablamos de eso. Tú eres rojo, tú eres amarillo, tú eres azul, tú eres verde, ¿vale? Él es verde, él es azul, él es verde y azul, él es rojo y un poquito amarillo. Esto, podemos trabajar con esto también. Las personas con afirmatividad más bien baja, ¿no? Como puede ser los perfiles estable cumplidores de normas, tienen el estable, al ser una persona de mayor relación, se les suele asignar el color verde. Al cumplidor de normas, una persona de afirmatividad baja y de orientación a tarea también muy alta, en este caso, le solemos asignar un color, quizás el más frío de todos, que es el azul, ¿vale? Estos son simplemente metáforas de cómo podemos ver y cómo podemos entender cada uno de esos distintos perfiles. Vamos ahora con la última parte. Entonces, vamos a ver cómo nos aproximamos a los demás. ¿Cómo se aproxima un dominante al resto de perfiles? Pues voy a empezar por el antagónico natural, digámoslo así, que es el perfil verde. Cuidado porque los rojos, cuando actúan como responsables de los verdes, les pueden hacer muchísimo daño. Puede ser muy traumático para un verde trabajar a las órdenes de un rojo si nuestro rojo no es versátil. entendamos lo siguiente, un rojo va a alta velocidad y es una persona tremendamente orientada al resultado y se encuentra delante de un verde. Al verde es una persona a la que tienes que escucharle más, le sueles escuchar muy poco. Es una persona que es de ritmo más lento que tú, tenlo en cuenta, dale tiempo, no le atosigues, no le invadas con tantos detalles y tanta velocidad, no le atosigues. Ten en cuenta además que requiere más información para tomar decisiones, requiere más detalles para hacer su trabajo, dáselos, el rojo es muy poco predispuesto a dar detalles, tiene que darle más detalles a un verde. Empatiza más, rojo, socializa más con él, es una persona de relaciones, rojo, no tienes que ser frío con un verde, al revés, tienes que abrirte, tienes que socializar con él. Ten en cuenta una cosa, al verde le duelen muchísimo los conflictos, pero no te dirá nada muchas veces y le puedes estar haciendo daño por tu manera de hablar, por tu rapidez, por tu inflexibilidad, en ocasiones, por tu orientación al resultado que en esta ocasión nuestro verde no pudo cumplir y el verde le duelen los conflictos. A lo mejor no te dice nada, pero está dolido interiormente en muchas ocasiones. Pídele las cosas, no les desorden eso, no les gusta. Los rojos con los azules, los rojos con los amarillos tienen menor potencial de fricciones ya que comparten como mínimo una coordenada. Por ejemplo, un rojo y un amarillo comparten esa velocidad natural. Entonces, bueno, eso sí, un rojo respecto de un amarillo tiene que entender que el amarillo es relacional, por lo tanto, recuerda que es una persona relacional, empatiza con el amarillo, no vayas al grano en todas las situaciones, habla más, socializa más, sonríe, saluda, acuérdate de su nombre, acuérdate de sus circunstancias personales, son gente emotiva, haz tú también esa ejecución. Refuerza, porque buscan el reconocimiento, refuerza siempre sus buenas ideas y sus visiones, porque las tiene, las tiene y muchísimas veces simplemente ves en los logros de las personas que es su obligación, pues no, también hay que reconocerles esas cosas y particularmente al amarillo. Refuerza, pues, sus buenas ideas, sus visiones, extiende de más en los mensajes porque a veces el esparco en información y en palabras va demasiado al grano, ¿no? Y eso sí, acostúmbrate, rojo, tienes que tolerar sus salidas de marco porque el amarillo es caótico, es un ser caótico que vive en el cambio, vive en el caos de forma perfecta, le encanta además, ¿no? Entonces tienden a desenfocarse, se desenfocarán de temas, se saldrán del tema en las reuniones, eso no sí, eso no sí, eso no sí, tendrás que aprender a convivir con ello, pero eso no sí, ¿vale? Y por último, al rojo le vamos a explicar cómo dirigirse a un azul con el que comparte la gran orientación a la tarea, pero sin embargo el ser azul es una persona pues mucho menos asertiva que el rojo. Por lo tanto, escúchale más, no le sueles escuchar suficientemente y ten en cuenta como decíamos con el verde que son de un ritmo más lento que el tuyo, no les atosigues con tu velocidad, no les atosigues con tus órdenes, no les atosigues con tus objetivos y tus resultados, ten en cuenta que requieren más información que tú requieres para tomar decisiones, requieren más detalles, dáselos, pídele las cosas, quieren respeto, no se las ordenes y recuerda siempre que son muy eficientes y meticulosos ofrecen una gran cantidad y una gran calidad de trabajo a un ritmo más pausado, pero probablemente son los que mejor trabajo pueden llegar a hacer dentro de un equipo con conocimiento de causa. Bien, hemos visto como un rojo se dirige mejor al resto del mundo, vamos a ver cómo se puede dirigir mejor un verde al resto del mundo porque si hemos dicho que un rojo en relación a un verde pueden surgir determinadas chispas, un verde en relación a un rojo también, no es cómodo para una persona dominante estar a las órdenes de un estable, tampoco lo es cómodo, probablemente no surjan los conflictos que surgían en dirección contraria, pero surgen conflictos también, con un verde, un verde, perdón, con un rojo, con un dominante tiene que ser más asertivo, verde te tienes que poner una velocidad más para hablar, para dirigirte a una persona tan asertiva, tan altamente afirmativa, te acuerdo una cosa, a ti no te gustan los conflictos, ¿verdad verde? pero tú puedes ser directo con él, un rojo no le molesta que le lleven la contraria, querrá llevar la razón, eso sí, va a querer llevar la razón y va a luchar por llevar la razón, pero entra dentro de su juego natural, ¿vale? no le importa que le lleve la contraria, puede ser directo con él, puedes decir las cosas sin rodeos, sin ambajes, no le va a molestar, eso sí, prepárate, porque va a luchar por llevarse la razón, pero se lo puedes decir, no hay ningún tipo de problema, y tú vas a una velocidad inferior, ponte una velocidad más, ahorrale tiempo, ves al grano con el rojo, no andes con circunloquios, con tus clásicas justificaciones y tus detalles, ves al grano, concéntrate en hablarle de resultados, ya que sabes que es una persona que los valora mucho, háblale de resultados, háblale de soluciones a los problemas, ¿vale? pero no le traiga solamente los problemas a la mesa, tráele también soluciones, ¿vale? Ofrécele varias alternativas, esto es muy interesante, porque el rojo, el dominante, quiere expresar su poder, por lo tanto, si quiere expresar su poder, y tú le pones, le dices, este es el problema, y esta es la solución, no le estás dejando expresar su poder, ¿y qué va a hacer el rojo? De forma innata, ponerle pegas a tu solución, incluso si es una gran solución, ¿vale? Por lo tanto, déjale alternativas, dale alternativas al rojo, dile, este es el problema, cuidado, y estas son las soluciones que te propongo, A, B y C, y el rojo dirá, la B, y eso le encanta, ahora, ¿quién llevó el control de la situación? Lo llevaste tú, verde, lo llevaste tú, aunque él tomó la decisión final, el rojo tomó la decisión final, es el verde el que llevó el control de la situación, porque le expuso el problema y le puso varias soluciones para que escogiera la más adecuada, ¿vale? Pero tú llevaste el control de la situación y evitaste un conflicto, de otra manera, no. Por ejemplo, si eres verde, si tú eres el jefe, el responsable de un rojo, dale parcelas para que pueda tomar decisiones, responsabilidades, no lo hagas con detalles, pero dale parcelas en las que se pueda liberar y pueda expresar también y dar rienda suelta a su dominio. Esas posibilidades de tomar decisiones, de elegir cosas, de diseñar, de planificar, de responsabilizarse de áreas completas de trabajo, eso es lo que le gusta a un dominante, si no va a quedar muy ahogado bajo el paraguas de nuestro verde, de nuestro estable, ¿vale? Muy bien. Como ven siendo habitual, pues cuando un verde se relaciona con un amarillo o cuando un verde se relaciona con un azul, pues bueno, pues comparten una parte de la visión del mundo. Por ejemplo, un verde con un amarillo, pues son perfiles que se pueden llegar a entender muy bien porque realmente son gente sociable, ¿no? Entonces bueno, con el verde eso sí, ponte una marcha más, tienes que ser más asertivo, más rápido. La velocidad y la vida del amarillo parece que se les escapa entre los dedos, ¿no? Entonces ves al grano, no andes con circunloquios, justificaciones, ni detalles, socializa, sí, pero no andes con grandes circunloquios, ves más directo las cosas, ¿no? Porque los amarillos su vida va mucho más rápido. Ah, y puedes llevarle la contraria también, ¿vale? Pero eso sí, con muchísimo tacto porque un amarillo lo que busca sobre todo es el reconocimiento. Si requieres reconocimiento, amigo, ármate de valor. Para llevarle la contraria, para reñirle, para llamarle la atención a un amarillo hay que armarse de valor y de una amplia sonrisa de boca, de oreja, porque quieren reconocimiento. Entonces, por favor, no entres directamente a decirle que algo no te gusta, que algo no lo hizo bien, que algo se ha equivocado. Mírate a los ojos y dite, querido, te quiero con toda mi alma, pero por favor, no vuelvas a hacer esto, no vuelvas a hacer esto, ¿vale? Cariño, hacerlo así, porque si no, puede saltar un conflicto interpersonal. El amarillo busca reconocimiento y si entramos directamente a los aspectos que no nos gustan sin expresarle previamente nuestro reconocimiento, nota la falta de ese reconocimiento y se puede revelar e incluso derivar en una situación explosiva. La forma de enfadarse del amarillo puede ser muy explosiva realmente. Puede tornar todo ese buen humor y todo ese optimismo, etc., se puede transformar en una carga de negatividad importante. Por lo tanto, cuidado como abordamos los conflictos con los amarillos porque hay que reconocerles previamente su valía personal, ¿vale? Por último, amarillo, perdón, verde, estable, junto al cumplidor de normas comparten esa baja afirmatividad, por lo tanto, están bien ambos en segunda línea, en segunda posición. Ten en cuenta, eso sí, que el azul es un perfil que le gusta poco, exponer su intimidad, a ti te gusta más, verde, cuida las formas, cuida las distancias interpersonales, no les preguntes demasiado por su vida privada, háblales de hechos, háblales de resultados, háblales de tareas, háblales de todo ese tipo de cosas que tienen que ver con el trabajo más que con sus aspectos personales, porque son celosos de sus aspectos personales. Intenta organizar, eso sí, también y dosificar la manera de explicarle las cosas, los detalles, los pensamientos, son cerebros muy lógicos, acuérdate, son como una especie de fichero, de directorios, les tienes que ir dosificando la información en el orden necesario. Y eso sí, acuérdate que buscan respeto, ármate de valor si quieres decirles en algún momento que el trabajo no lo han hecho bien o que el trabajo no está correcto o que han cometido algún tipo de error, porque son gente muy precisa y muy exacta en lo que hacen, por lo tanto, ármate de valor y ármate de muy buenos argumentos. Si tú a un azul le pones encima de la mesa el conjunto de argumentos que dicen que su trabajo no ha sido bien hecho o que en alguna situación no ha estado particularmente bien, lo aceptará regañadientes si hay argumentos, pero si no hay argumentos y solo hay una acusación vacía, ármate de valor, cuidado, porque se va a revelar y va a exigir el respeto que le debes. ¿Vale? Bien, hemos visto dos maneras de aproximarse, digamos, desde dos arquetipos de personalidad, pero aún nos quedan los dos últimos. ¿Vale? ¿Cómo un amarillo se aproxima al mundo que le rodea? Bueno, pues el amarillo si tiene un potencial superior de conflicto va a ser evidentemente con un azul, con un cumplidor de normas, ya que el amarillo es para muchos aspectos pues es el caos, es la efervescencia, es la sociabilidad, y el azul pues es el orden, ¿vale? es la mesura, es la orientación al trabajo. Entonces, ¿cuándo pueden saltar chispas? Muchísimas veces entre un amarillo y un azul. Es muy difícil para un azul tener un jefe influyente, un amarillo, si el amarillo no sabe, no es suficientemente versátil y sabe aproximarse a sus necesidades. Por lo tanto, amarillo, cuidado, muchísimo cuidado con los azules que tienes al cargo. Sin avasallar tu velocidad superior, baja un punto tu velocidad. Por favor, tienes tendencia a ser caótico, así que intenta organizar la información, intenta dosificar los pensamientos, hacerlos entrar de una forma más lógica a los directorios mentales del cerebro más lógico que existe y que es el cerebro del cumplidor de normas, del azul. Así que, organiza tus mensajes de forma mucho más lógica. Cuida las formas, cuida las distancias, son gente que no les gusta exponer su intimidad. Háblales de hechos, háblales de resultados, de tareas, no te pierdas tanto en aspectos personales que a ti te encanta, sino que háblales de hechos, resultados y enfócate más al trabajo, las cuestiones laborales. Les tienes que ofrecer mayor información y detalles de lo que sueles ofrecer porque suele ser muy telegráfico en las cosas y muy cambiante y muy vago en el mensaje que transmitas. Tiene que ser más concreto las cosas y más detalladas. Si no, el azul no sabe cómo proceder, no sabe qué decisiones tiene que tomar. Y luego, manifiesta un respeto educado por sus opiniones y por su trabajo. Opiniones muchísimas veces muy relevantes. Son los típicos cerebros que dices, qué punto de vista ha tenido. Nadie se le ha ocurrido ese punto de vista. Pero al azul, sí, se le ocurren puntos de vista que son realmente muy relevantes y además ofrecen una calidad de trabajo elevadísima. así que cuidado al influyente cuando tiene que dirigir a cumplidores de normas o cuando tiene que interactuar con ellos porque puede haber un potencial de conflicto importante. El amarillo con el rojo y el amarillo con el verde pues tienen tendencia a llevarse mucho mejor en el sentido de que comparten una parte de la visión del mundo. Por ejemplo, con un rojo, un amarillo debería centrarse en el trabajo. Eso sí, habla menos de sentimientos, habla más de cuestiones de trabajo y de hechos y de resultados. Cuida el orden también de exposición de tus ideas pues tiendes a ser un poco caótico, un poco inconcreto, un poco vago en las cosas que explicas y entiende que un rojo le da muchísima importancia a los hechos, a los logros, a los resultados. Así que si quieres llevarte bien con un rojo, por ejemplo, si tu jefe es rojo, hechos, rendimientos, resultados, logros, no les pongas problemas encima de la mesa, apórtales soluciones. Ten en cuenta además que al rojo no le gusta exponer su intimidad tampoco, es una persona también más bien reservada, cuida las formas, cuida las distancias interpersonales y asume una cosa, les gusta experimentar el poder, son así, así que les gusta tomar decisiones, les gusta liderar, dales parcelas para que puedan liderar, dales posibilidades para que puedan elegir, no los encierres en callejones sin salidas, no los encierres en arquetipos cerrados, les gusta tomar decisiones, les gusta sentirse en ese sentido dominantes. Por último, el amarillo respecto del verde, ¿cómo se tendría que comportar? El amarillo respecto del verde comparten la sociabilidad como eje principal, ¿no? Pero claro, la velocidad no es la misma, la asertividad no es la misma y el amarillo tiene tendencia a escuchar, a hablar, a hablar, a hablar, a hablar mucho, pero escucha poco, escucha más al verde, el verde es de una afirmatividad más baja, si tú no le pides que hable pues normalmente se va a rinconar y va a hablar poco y el amarillo no para de hablar. Ten en cuenta que son de ritmo más lento, les tienes que dar tiempo y tu amarillo vas a una velocidad plus, pero el verde necesita un poquito más de sosiego y de paz y de tranquilidad. Son de ritmo más lento, dales tiempo, no les atosigues, controla tu impaciencia, tiendes a ser un poquito impaciente. Ten en cuenta que les tienes que dar igual que a los azules más información, más detalles, más tiempo también para tomar decisiones, para actuar y acuérdate, son gente que rehúyen los conflictos, son encantadores muchísimas veces, rehúyen los conflictos, se subrocan a la opinión de los demás, callarán sus desacuerdos, pero se los llevan dentro, por lo tanto a veces no están satisfechos y no te lo dirán. Así que intenta hacer ese ejercicio para entender realmente empatiza mejor con el verde. Y pídele las cosas, no se las órdenes. Bien queridos, nos queda un último flash de cómo un azul se relaciona con el mundo y habremos llegado al punto y final de esta sesión. El azul, respeto del mundo. Bien, el azul, cumplidor de normas, persona que está orientada al trabajo, a la tarea, persona de baja afirmatividad, con quien pueden surgir chispas es con un amarillo, con un interlocutor amarillo, el influyente. Claro, el azul tiene que entender que tiene que elevar su velocidad, ahorrales tiempo. El amarillo va a otra velocidad que no vas tú. El azul va más tranquilo y más pausado, el amarillo parece que el tiempo y el reloj le queman. Así que ahorrales tiempo. Las cosas con mayor energía, con mayor velocidad. Cuidado, no seas frío con ellos, tiendes a ser frío y distante, ya lo hemos dicho, el azul puede pasar por un ser frío y distante y en realidad es una persona tan emotiva como tú y como yo, lo que pasa es que no lo exterioriza de la misma manera. Así que no seas frío, no seas distante, no entres directamente a los temas laborales, charla, socializa, empatiza un poco con el amarillo, expresa sentimientos, sonríe, saluda, deberías saber su nombre, por supuesto, son cosas básicas, ¿no? Ahorrales tiempo, como decías, ves al grano, ves al grano con los temas, no andes con demasiado circunloquio, ¿vale? Una vez hechas las socializaciones, eso sí, ves al grano, porque su vida va a un ritmo muy alto y tú te extiendes muchísimo en detalles, en los peros y en las distintas variables de los problemas a tratar. Así que rápido con ellos. Acuérdate, brindanles reconocimiento, ¿vale? Son gente que quiere reconocimiento y sus acciones y sus iniciativas, tú tiendes, desde tu punto de vista de orientación a la tarea, tiendes a verlo como que eso es su trabajo, es su obligación. Bueno, puede serlo también, visto así, pero ¿qué cuesta reconocer lo bien que lo han hecho cuando lo hacen bien? ¿Verdad? Por lo tanto, esto es gratuito y sin embargo, al amarillo les va a confortar mucho ver que tú le aprecias, aprecias y le das un reconocimiento. Y ahí sí, asume que van a tender a ser caóticos y a divagar, son así, tienen su valor en otros aspectos y sin embargo, pues en este caos se mueven tremendamente bien, pero tú azul, pues lo vives tremendamente mal, a ti te gusta el orden, la disciplina y la pauta, en cambio, pues ellos son caóticos, les gusta todo lo contrario a ti, por lo tanto, van a tratar de divagar sin darse cuenta, se van a salir del marco de la conversación y van a tener que reconducir, pero son así. ¿Vale? No así en cuanto a la velocidad y en cuanto a la asertividad. Por lo tanto, el azul respecto del rojo necesitas entender que te tienes que poner una velocidad extra para poderte relacionar con el rojo. Su mundo va muy rápido, su vida transcurre a una velocidad superior. Ahorrales tiempo, ves al grano, no andes con detalles, circunlogios, justificaciones, mil argumentos, no, eso les aburre, no les gusta, ¿vale? Pero se ponen incómodos, enseguida te dirán, ¿pero todo esto para qué? ¿Dónde vas a parar? ¿Qué quieres? ¿Vale? Pero es que enseguida se ponen incómodos. Ten en cuenta también que les gusta experimentar el poder, les gusta experimentar la toma de decisiones, les tienes que conceder parcelas para ello, no les puedes encajonar o encerrar en una única posibilidad y en una visión monolítica del mundo. Cuidado, tú, azul, tienes mucha tendencia a diseñar sistemas que son de una única forma, a diseñar sistemas lógicos y formas de organizarse de la cual forma, de manera que cuando pasa X, sucede Y, cuando pasa A, sucede B, y ellos, los rojos, eso les apresiona, no les gusta, igual que a los amarillos tampoco. ¿Vale? Así que, dales opciones, dales posibilidades, no los encajones, no los encasillas, les aburren los detalles, esos detalles a veces que a ti tanto te gustan, a ellos les aburren y sé más asertivo con el rojo, les puedes llevar a la contraria, ya sabes, puedes ser directo con ellos, les puedes manifestar el desacuerdo, eso no les molesta, van a luchar para tener razón, pero no les molesta, ¿vale? Puedes llevarle a la contraria un rojo, ¿vale? Por último, el azul respecto del verde, bueno, no seas frío con ellos, no entres directamente a hablar de temas laborales, pues son gente que son sociales, ¿no? Entonces charla con ellos, socializa, empatiza, expresa sentimientos, ¿vale? Sal de ese marco, ya que eres azul, color frío, sal de ese marco frío, empieza a ser un poquito más cálido, un poquito más próximo, un poquito más cercano, ¿no? Te tienes que extender con las explicaciones, le pasa a los verdes como a ti, ¿vale? Tú a veces eres un poco telegráfico en la forma de decir las cosas, da un poquito más de detalle, el verde también lo necesita como tú para poder tomar decisiones o para poder realizar un trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, tiendes a lo mejor a presuponer que has dicho el mensaje de forma telegráfica y ya no he entendido el mensaje, cuando a veces no es así. Vale, el verde también entiende que es no tanto como el amarillo, pero su focalización a veces, pues no es tan fuerte como desde luego es la tuya, entonces a veces pues el verde no está tan focalizado en los resultados, etcétera, y se puede disipar de una forma un poquito más fácil de lo que tú lo harías, ¿no? Y reconoce sus méritos y sus iniciativas, son gente, ya sabes, social. Tú tiendes a ver estas cosas también como sus obligaciones y eso no es de todo justo, ¿vale? Entonces, reconoce también sus méritos, no son simplemente sus obligaciones laborales, también son sus méritos. Queridos, habríamos llegado al final de esta exposición, entonces en el final de esta exposición, bueno, espero que os haya gustado lo que ha sido pues todo este tema psicológico que os haya dado que pensar, yo creo que todo parte de la base de autorreconocerse, de entender cuáles son los arquetipos que obran dentro de mí y a partir de aquí de tratar y esto, en esto soy absolutamente serio, esto no servirá de nada si solamente lo habéis oído hoy y pasa por vuestro oído y sale por el otro, por así decirlo, ¿vale? Tenéis que practicarlo, si lo practicáis realmente como una herramienta, lo desarrolláis, lo comprendéis, empezáis, a observar el mundo y empezáis a clasificar dentro de lo osado que es, que ya os lo he dicho antes, empezáis a clasificar a las personas de alguna manera y a racionalizarlas como dominantes, influyentes, cumplidoras de normas, estables, esto os ayudará mucho, veréis el mundo de otra manera y entonces empezaréis a entrar en la segunda fase que es la de la versatilidad, la de yo saberme adaptar a los demás y entonces, ¿quién está en el centro del ring? ¿Quién domina las situaciones? ¿Vale? El que está en el centro del ring es el que domina el combate y así en negociaciones, en ventas, en gestión de equipos, si vosotros os situáis en medio del ring y entendéis, yo tengo mi arquetipo de personalidad, ellos tienen sus arquetipos y conseguimos trabajar con todo esto, el mundo de la gestión, el mundo laboral en general os va a cambiar, os lo garantizo. Muchísimas gracias por estar ahí.